Distintas son las actividades que la comunidad educativa del Colegio Don Bosco realizará durante una semana por la celebración del Día del Libro. Los estudiantes con disfraces y caracterización de personajes animados expusieron la importancia del hábito de la lectura temprana. Esta feria en donde los alumnos han ido presentando algunas realidades o de autores o de episodios importantes de textos de libros que para ellos han sido importantes. Y por ahí la puesta en escena de ellos a través de los disfraces, a través de la representación, los apoderados en estado presente también acompañando en esta preparación junto a sus profesores, los asistentes a la educación que ha movido a la comunidad educativa a tener y a no perder el gusto por la lectura. Esta feria literaria pretende inculcar en los jóvenes el gusto por la lectura e incentivarlos a promover buenos hábitos entre sus pares. Bien, porque la verdad es que a mí me encanta leer siempre. Desde chico me han enseñado que hay que fomentar la lectura, así que a mí por lo menos este tipo de actividades me gustan. Me parece que entretenido sirve como para una actividad recreativa, para distraernos, para salir de lo común, del día a día. Me gusta celebrar el día del libro, harto. ¿Qué libro leyeron? Es chuec. Porque encuentro que entretenido, que son... que es bueno. Porque es divertido. ¿Qué libro leyeron? Chuec. ¿Qué te parece lo que usted ha realizado? Muy bien. Estamos representando el curso por el día del libro. ¿Qué te parece estar acá? Muy bien. ¿Qué libro leyeron? Chuec. Este gobierno comunal, presidido por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, constantemente a través de las bibliotecas públicas, incentiva la lectura en la población con la entrega de cajas viajeras y textos literarios de manera gratuita. Los establecimientos dependientes de Cormudesi constantemente desarrollan ferias, pasacalles y diversas instancias al aire libre, promoviendo la lectura. Gracias. Gracias.